Bueno, son las siete de la mañana y dos minutos, como lo prometido es deuda, aquí está ya en nuestra mesa de trabajo el diputado ponente de este plan de desarrollo departamental, Orlando Ardila Traslaviña, junto a la comisión primera que trabajaron día y noche, junto a la diputada Mercedes Rincón, Andrés Anzola, pues, bueno, se logró llevar este plan de desarrollo en la meta que ellos se propusieron, que era antes que finalice el mes de mayo, este plan de desarrollo tenía que ser aprobado, y la verdad que, diputado, ayer se dio esta buena noticia para el departamento de Arauca, es la carta de navegación de una administración, y queremos hablar con usted para iniciar, para que la comunidad o la gente conozca cómo es el trabajo de los diputados en un plan de desarrollo, que lo miramos, a veces no alcanzamos a estar todas las veces, pero en las horas de la noche lo miramos a través de las redes sociales de la asamblea departamental, trabajando casi hasta la medianoche. Diputado, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Carlos, buenos días, Luis, buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de la lupa araucana. Sí, afortunadamente ayer se dio el resultado de todas estas jornadas de trabajo, de participación de las comunidades, de estructuración por parte del equipo formulador, y el trabajo propio de la asamblea departamental que recibió un proyecto de ordenanza con 14 artículos, y ayer aprobó en plenaria un proyecto con 20 artículos, con modificaciones, con ajustes, con correcciones también, que pues esperamos nada menos que empiece a dinamizar toda la economía del departamento, producto de las inversiones que allí están proyectadas. Usted preguntaba por el trabajo de los diputados. El trabajo de los diputados se inició en la comisión, donde tuve la fortuna de trabajar en compañía de la diputada Mercedes Rincón, el diputado Andrés Anzola, con quienes conformamos esta comisión del plan, que es la encargada de dar el primer debate, el primero de los dos debates que debe tener un proyecto de ordenanza para que se constituya como ordenanza, y allí duramos 13 días. El trabajo al interior de la asamblea requiere también una planificación, un cronograma, porque a veces un mes parece bastante tiempo, pero cuando vamos a analizar un proyecto tan robusto como lo fue el plan participativo de desarrollo departamental, que si contáramos por páginas, estamos hablando entre anexos, tablas, documentos que también están allí copilados, como el plan territorial de salud, en solo páginas. En robustez estamos hablando de más de 1200 páginas. Y esto, sin lugar a dudas, pues necesita la objetividad de todos y la responsabilidad de estudiarlo, pues no era menos, y por eso solo en la comisión duramos 13 días entre estudio y debate, porque hay que ir a cada meta y a cada indicador que se plasma, y que en efecto sea medible, para que cuando nos pasen los cuatro años de esta administración podamos decir si se alcanzó o no se alcanzó lo que allí se propuso. Diputado, ser ponente de un plan, como dice usted, de tantas hojas, ¿es difícil? O sea, para estudiarlo usted y luego, claro que todos los diputados lo estudian, pero usted empezar porque usted con la comisión tiene que dar una ponencia positiva o negativa, un ejemplo, ¿es difícil de agarrar, como dice usted, hoja por hoja, metas por metas? ¿Es difícil para...? Uno, en mi caso, pues, siendo mi primera vez en la asamblea departamental, siempre en mi desarrollo profesional había tenido un interés particular por los temas de planificación, y ya me había leído algunos planes de desarrollo del departamento y de algunos municipios, porque me llama la atención sobre todo la ejecución y el seguimiento a los planes, porque en algunos municipios el problema no ha sido el plan de desarrollo, hay planes de desarrollo que han sido bien construidos, pero en la ejecución o la realidad de esos municipios se alejó de lo que allí se había plasmado. Y en este caso, pues, yo soy muy metodológico y diseñé una metodología que fue acompañada o aprobada también en consenso con los miembros de la comisión para que estudiáramos el plan en la medida como estaba estructurado. Entonces, dedicamos cerca de tres ejes por día, dedicamos un día exclusivamente para los aspectos financieros, que yo creo que es donde se resume la priorización y además los verdaderos alcances del departamento. Ya no se puedan hacer planes con esas metas que eran casi que globos inalcanzables o que la estructura o la realidad financiera de los territorios nunca iban a poder lograr la consecución de esas metas. Entonces, cuando revisamos los aspectos financieros, pues ahí nos dábamos cuenta si realmente la educación era una apuesta de gobierno, porque uno no puede tener apuestas de gobierno si no pone la carne sobre el asador, si no pone todo el empeño económico allí. Y sí vimos total correspondencia entre la educación, las vías secundarias, el tema de la energía, también la salud y, por supuesto, la paz integradora que tiene apuestas multilaterales en cada uno de los ejes. Y sobre todo algo que uno siempre quisiera ver en estos documentos, Carlos, es la integralidad y la transversalidad en las metas para que se guarde una coherencia. Si vamos a apostarle a los jóvenes, pues los jóvenes deben estar plasmados, por ejemplo, en el eje de productividad, por ejemplo, en el eje de recreación y deporte, para que no empecemos como que cada cartera, cada secretaría va a ir por su ruta, sino que todos vayamos en un mismo sentido. Y esa metodología de seis días de estudio, de siete días en debate, con el acompañamiento permanente de la administración, pues nos permitió revisar cada matriz estratégica, cada meta, y sugerir esa ponencia positiva con modificaciones en primer debate. Y una vez subsanadas las recomendaciones y fueron atendidas por la administración, pues nos permitimos rendir ponencia positiva sin modificaciones para el segundo debate, y aún así fue bastante modificado el documento en el segundo debate, de manera que siempre hay oportunidades de mejora en este tipo de procesos. Diputado, los ejes fundamentales de este plan de desarrollo del gobernador Renzo Martínez. Bueno, tenemos dieciséis ejes estratégicos, pero de esos dieciséis ejes estratégicos que logran, a mi concepto, representar todas las necesidades sentidas de los habitantes del departamento, surgen seis apuestas de gobierno, ¿verdad? La estructuración de este plan es de la siguiente forma. Primero, tres pilares que aglutinan esos dieciséis ejes, y también tenemos capítulos especiales, como es el caso del capítulo de paz y el capítulo de regalías, siendo el de regalías, pues de singular importancia, porque allí está expuesto cómo vamos a invertir ese recurso que antes caía a chorros en el departamento, pero que hoy es mucho más reducido, por lo que necesitamos que las regalías no terminen siendo invertidas en proyectos que tal vez no abordan los problemas estructurales del departamento. Hoy vemos unas regalías dirigidas a la conectividad vial, a las vías secundarias, y eso nos da, pues, por supuesto, un parte de tranquilidad. Las seis apuestas de gobierno que también se ven reflejadas en la priorización y en la proporción de inversión que se proyecta es, sin lugar a dudas, la educación, y esto involucra también temas de infraestructura. Cuando hacíamos la ronda por los municipios, Saravena explícitamente dijo, acá necesitamos la construcción de una universidad, y cuando uno va al plan de desarrollo, si bien no dice que se construye en Saravena, ve uno la meta de la construcción de infraestructura para un centro de educación superior, que dada la gestión, que dada el trabajo que ha realizado el municipio de Saravena, pues esperamos que sea allí, que se materialice. Y ve uno el fortalecimiento y la ampliación, por ejemplo, que también la solicitó el municipio de Arauca en algunas mesas de la Universidad Nacional, y aunque no está escrito específicamente, sabemos que allí hay metas relacionadas con la ampliación y mejora de infraestructura ya existente de educación superior. De manera que la educación superior se roba todas las miradas, más del 40% de lo que va a ser el presupuesto de estos cuatro años está destinado allí, para que haya pertinencia en la educación y los muchachos estudien cosas que les pueda servir para vincularse al mercado laboral, y no terminemos más bien aportando al desempleo, a la desocupación. Hay programas específicos relacionados con esto, y hay una destinación de recursos que uno dice, cuando ve uno, 1.2 billones en los cuatro años, uno dice definitivamente la educación es la prioridad de este departamento. También, en el mismo sentido, temas como infraestructura vial, ocupa un lugar bastante, bastante importante. Todos sabemos que Arauca no está bien en sus vidas internas, no está bien en sus vidas terciarias, y hoy ve uno unas metas y una destinación de recursos que de llegar a alcanzarse en estos cuatro años, vamos a mejorar más del 40% de la malla vial, al menos a nivel de vías secundarias. Eso es importantísimo. Y si le sumamos gestión nacional para que se atiendan las vías nacionales, pues vamos a tener un Arauca mejor en ese aspecto, y a quién no le sirve o en quién no impacta tener buenas vías, la productividad, la educación, todo lo que se ha ven. Seguido a eso tenemos el tema de salud, y aunque hoy, gracias a Dios, las heces no presentan el escenario que presentaban hace cuatro o cinco años, donde la gente duraba un año sin recibir su salario, donde no se atendía, donde no se contaba con un centenar de equipos y profesionales, que hoy, gracias a Dios, algunas heces ya cuentan, pues seguimos viendo la mejora en infraestructura, la mejora en dotación, y querer ampliar, por supuesto, la salud desde otro paradigma, como es la prevención. Y allí, sin lugar a dudas, pues la gestión va a jugar un rol importante, y la salud, al menos a nivel de recursos y de metas, también es una apuesta del gobierno de este departamento. Asimismo, el tema de energía. Usted bien sabe cómo es objeto de debate la energía, Luis, las tarifas que se manejan en el departamento, no nos permiten ni ser competitivos, ni tampoco tener bienestar en los hogares araucanos, cuando un arriendo está valiendo lo mismo que un recibo de energía. Y esto, sin lugar a dudas, poder impactar en la tarifa, va a ser el resultado de alcanzar las otras metas. Metas como la mejora en las pérdidas, que hoy suman cerca del 40% de la energía que se administra en el departamento, no se cobra, y alguien la tiene que pagar. Y eso aparece cuando hablamos de conectar barrios, asentamientos subnormales, también alcanzar por medio de las redes eléctricas domésticas algunos sectores urbanos que al día de hoy en algunos municipios no están conectados y llegar, por supuesto, a la ruralidad con energía o con la generación también por medio de los sistemas fotovoltaicos. Esto tiene que impactar en la tarifa, porque en la medida que se reduzcan las pérdidas, pues vamos a pagar con más personas la misma cantidad de energía que hoy en día consumimos. Seguido a esto encontramos también la productividad, y la productividad tiene muchos sentidos, pero hoy la vemos alrededor de la generación de empresas y el fortalecimiento al sistema empresarial, o como dicen, el ecosistema de emprendimiento en el departamento. Tenemos una innovación muy reducida, Carlos y Luis, ocupamos los últimos lugares en temas de innovación, en aplicar la ciencia y la tecnología, en mejorar los procesos, en transformar la materia prima, y hoy la productividad está hablando de mejoramientos, por ejemplo, a las plantas de beneficio animal, lo cual todos sabemos lo importante y lo directamente que impacta la economía de cualquier municipio, tener un matadero, como decimos nosotros, con todas las de la ley. Hoy vemos apuestas relacionadas con la apuesta, la mejora, y también la construcción de estos centros de industrialización de materias primas, que ha sido un dolor de cabeza de toda la vida del departamento de Arauca, y también vemos metas asociadas a fortalecer las asociaciones productivas y esto sin lugar a dudas va a impactar en los primeros renglones del departamento, como lo es el cacao, la ganadería, la leche, el plátano, y allí yo creo que es la vocación de este territorio y poner los ojos sobre esto, sobre las vías terciarias, pues sin lugar a dudas representará una mejora. Y la paz integradora que pretende, mediante el alcance de todas estas metas, pues que mejoren las condiciones de los araucanos, que llegue la inversión, porque usted bien sabe, Carlos, que donde llega la inversión pública se empieza a desplazar las dinámicas del conflicto. Y esa es una apuesta también de esta administración departamental. Diputado, cuando se habla de este dos puntos y piquito, como se dice, de billones que, como dijo el diputado Hernán Camacho, con B de burro, mucha gente dirá, uy, hay toda esta cantidad para inversión, o cómo está distribuido esta plata de estos cuatro años, porque yo creo que no es solamente para inversión. No, claro, total. Siempre, siempre se tiene una carga que se debe llevar, y es el funcionamiento. Cuando uno analiza el rubro de educación, pues vemos que la nómina docente juega un papel muy importante en la destinación de los recursos. Vemos que el PAE y que el transporte escolar también tienen un rol allí importante, dejando para inversión neta, pues unos recursos menores a los que se necesitan. Pero hoy vemos que el departamento también debe hacer ajustes estructurales para que se liberen recursos para la inversión. Y estos ajustes tendrán que girar en torno a las famosas nóminas paralelas, a revisar cada uno de los entes descentralizados para optimizar el uso del talento humano, el uso de los recursos en funcionamiento y empezar a liberar recursos para la inversión. Y sumado a esto, pues sí, 2.3 billones parece bastante, pero cuando quitamos este tipo de destinaciones, pues nos quedamos frente a 600 mil, 700 mil millones para la inversión, por lo que necesitamos más que nunca que el gobierno departamental sea muy responsable y atienda sus competencias y la inversión la dirija a las causas estructurales. Hace ocho años no importaba de pronto equivocarnos en un proyecto de 12 mil millones de pesos para un municipio, no era tan grave. Hoy en día, si seguimos en esa lógica, pues el resultado va a ser peor porque no contamos con el escenario económico de hace algunos años y esto nos llama a ser más responsables y atender verdaderamente lo prioritario en los municipios. Me deja tranquilo es que hay solicitudes explícitas que hicieron los siete municipios y hoy las vemos consignadas allí con proyecciones de recursos. Lo que quiere decir, vamos a decir dos casos puntuales, lo más seguro es que Crabonorte va a tener su mejora en la planta de agua potable y su ampliación que fue una solicitud explícita. Que Arauquita hoy hay una meta relacionada con la construcción de un centro hospitalario, entonces lo más seguro es que Arauquita va a tener su hospital, que Saravena va a tener su universidad, que Arauca también va a tener lo más seguro su mejora en la ampliación de la planta de agua potable y que hayan estos recursos para necesidades que a veces pasamos por alto porque las obras de urbanismo se siguen robando la atención de la comunidad, de la sociedad, pero que hacemos si tenemos moles de cemento y no tenemos agua de buena calidad por ejemplo para el consumo, de manera que parece mucho dinero pero se debe ser muy responsable a la hora de invertirlo en los municipios. Diputado, el tema que a muchos les preocupa y que uno recibe a diario y además el diputado Camacho envió un oficio al gobernador de Arauca en ese plan de desarrollo de pronto aunque de pronto uno dice que eso es global que ahí tienen contemplado de pronto determinar algunas obras inconclusas que han dejado otros mandatarios un ejemplo la planta procesadora de plátano que le falta muy poquito la del lácteo que está en la emeralda allá en su municipio vamos a terminar la torre del hospital de Arauca y hay otras obras que quedan por ahí inconclusas que la gente dirá bueno la plaza de feria aquí en Arauca capital de pronto hay algún tipo de meta del gobierno departamental para estas obras inconclusas pues lo que lo que explicaba el equipo de planeación departamental que mediante la mejora de infraestructuras existentes se puede atender algunas de estas obras inconclusas pero no podemos ser irresponsables al afirmar esto porque detrás de una obra inconclusa hay todo una rigurosidad hay todo un performance jurídico que a veces maniata a los administradores para que le inviertan entonces las obras inconclusas deben pasar por un proceso interno en cada una de las entidades territoriales en el caso de los municipios y en el caso del departamento para decidir si se puede allí realizar inversión para recuperarlo o definitivamente lo que nos toca es demoler y esto a veces genera indignación en la comunidad cuando vemos que después de 8, 12, 14 años de una inversión desacertada en una obra pues el dictamen es que hay que demolerlo pero desgraciadamente a veces esa es la conclusión o la solución que exige la norma que exige la ley y aquellas que el comité si no estoy mal y me corrige Carlos y usted también ha escuchado sobre el comité de obras inconclusas o en la mesa de obras inconclusas que es un grupo que funciona al interior de la gobernación para saber el estado de estas obras que desgraciadamente son bastantes en el departamento cerca de 40 obras existen que han sido catalogadas como inconclusas para saber de esas 40 por ejemplo cuáles son objeto de poderles invertir para de alguna u otra manera ponerlas en funcionamiento así no sea en la intención principal que obtuvieron pero si darles algún tipo de uso a tantos recursos que la pidamos allí bueno ojalá la verdad es conocida de comité de obras inconclusas de la gobernación de Arauca pero si sería muy bueno porque es que como lo decía usted moles de cemento pero ahí quedan y que pasa se van deteriorando y no hay inversión y lo que se busca es que así lo haya hecho quien lo haya hecho y si no hay ningún problema jurídico pues que se termine que se le dé uso de alguna u otra manera porque yo tengo entendido que la plaza de feria solo tiene un problema de un techo o sea lleguemos a un acuerdo bueno que pasa con ese techo no pues hay que cambiar lo que lo cambien y ya claro y es poder discernir entre obras como esas que pronto tienen como impedimento un requisito técnico un cambio de diseño y discernir por ejemplo esas que se construyeron sobre predios que no estaban en total claridad que le aparecieron dueños después exacto como pasó con el el centro del menor infractor y la piscina con olas por ejemplo ese es un caso un caso ejemplo que dice ojo que ahí lo que se está cometiendo ya no es ni siquiera algo jurídico sino ya ilegal en el hecho de que usted construya con recursos públicos sobre un predio privado que no tiene esa connotación pública pero ahí en ese terreno pasó algo extraño o sea no me atrevo a asegurar los diputados porque es que resulta que ese predio Carlos que fue que apareció cuando construyeron la piscina con olas funcionaba normalmente desde el del 90 hasta hace unos 4 años o póngale hasta el 2018 2017 o bueno pongámoslo 2015 funcionó la piscina con olas Carlos Carlos discúlpeme un momentico tengo una noticia para darle a todo el departamento de Arauca y se trata pues de la boxeadora Camila Gabriela Camilo que pues hoy termina el sueño de esa boxeadora de esa pulguista araucana al perder con la francesa Sol Sombinco en los tres rounds pues fue una decisión unánime por parte del juez donde le entregaron la puntuación de 20-18 20-19 y la última pelea fue de 20-19 también dándole el resultado final a la francesa Sombico en la mañana de hoy o sea que queda por fuera Camila queda por fuera Camila Camilo de este sueño para los Juegos Olímpicos le faltaban solamente dos peleas la de hoy y la del próximo lunes para clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 20-27 bueno pero llegó hasta llegó muy lejos dejó en alto a Arauca Colombia aunque ella ya no quiere saber nada de Arauca pero bueno es araucana y la llevaremos siempre acá en el corazón porque ha representado mucho al departamento de Arauca y a Colombia pues diputado eso es muy cierto lo que veníamos hablando y la verdad se tiene que buscar una forma de determinar vamos ojalá ojalá esas dos plantas procesadoras de lácteos y plata no le haya pasado como la bocatoma de Arauca que la desvalijaron o sea eran equipos alemanes o sea todos yo recuerdo yo estaba iniciando hasta ahora en el no ya llevan el periodismo porque eso fue en el gobierno de Julio Acosta gobernador y Hernando Pozo alcalde y faltaban si no como tres mil millones de pesos para terminarla para esa época y dejaron para allá ahora usted sabe cuánto falta ahora para terminarla casi 60 mil millones de pesos o sea es mejor hacer otra planta es mejor hacer otra planta entonces eso es lo que pasa a veces en el departamento de Arauca diputado otros temas pues bueno ya eso ya es prácticamente el balance del plan de desarrollo que que ustedes hicieron que trabajaron que presentó el gobernador el temita es ayer ya quedó aprobado cuánto es el tiempo para que pase a sanción del gobernador bueno entiendo que eso tiene que producirse los primeros días de junio de junio una vez llega la ordenanza ya constituida ordenanza que la 161 del 2024 en su consecutivo debe ser sancionada por la administración departamental y empezar yo creo que a quitar del imaginario y de los discursos que estamos operando el plan eso pasa para la administración departamental y para todas las administraciones municipales del departamento uno escucha en el imaginario de la gente en el día a día desde el taxista hasta el panadero le dice a uno no hermano esperando el plan entonces de alguna u otra forma ahorita era armemos el plan ahora bueno esperamos el plan ahora viene esa ¿no? ya gracias pues a este trabajo que mencionábamos hoy el departamento de Arauca tiene un plan participativo de desarrollo departamental aprobado tiene también veía yo un plan de desarrollo municipal aprobado en el consejo municipal y eso pues si ya como dijo ayer el diputado Andrés ya el balón está en las administraciones diputado de pronto si ustedes hablaron con el gobierno departamental hay alguna meta una o algo que digan bueno esta es la matriz o la meta que va a cumplir el gobernador para que los recuerden los araucanos un ejemplo que como algunos gobernantes se han propuesto vamos como Goyo González que incluso el dique que todo el mundo lo recuerda o sea ahí han hablado usted con el gobierno departamental que haya en esos es algo prioritario que al gobernar lo van a recortar en Araucan pues hay hay varias metas que según los 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 gustos o las inclinaciones que tengan las personas van a decir con esta van a recordar esta administración departamental en mi caso son las relacionadas con las vías secundarias porque pues como soy de Arauquita y allí tengo lo que tengo lo tengo allí en el municipio de Arauquita pues sé lo que es recorrer esa vía de forma regular sé la gran cantidad de araucanos que han perdido la vida por el mal estado de este corredor de manera que en el momento que yo me dirija a Arauquita y las condiciones de este corredor sean otros va a ser porque se alcanzó la meta que se plasmó en materia de vías secundarias en esta administración y para mí esto impacta directamente por ejemplo en la economía de Arauca hoy los araucanos araucanos departamento van más a Yopal cuando Arauca era la es la capital y concentraba las dinámicas económicas del pie de monte terminaban acá también por su condición de frontera queremos recuperar eso queremos recuperar las dinámicas económicas hacia la capital del departamento donde finalmente acá tenemos toda la presencia institucional todas las entidades hoy tienen algún tipo de representación en la capital por lo que el pie de monte Tame la sabana deben converger aquí pero las en la malla vial no lo no lo no lo permite por las malas condiciones hoy nadie quiere Es más esa vía de Arauca Arauquita si estuviera en sus buenas condiciones yo creo que gastaría una hora a llegar a Arauquita Totalmente totalmente hoy por ejemplo aunque ya la temporada de lluvias inició pero fue una buena seña yo no creía en unos desplazamientos que hice hacia Cravo Norte que nos habíamos gastado dos horas y media eso impacta directamente en las dinámicas y si se logra ese corredor Saravena Arauca pues sin lugar a dudas va a ser una gran recordación de la administración departamental a la cabeza del ingeniero Renzo Martínez la construcción de la universidad en Saravena en Saravena yo creo que de alcanzar esto para los que somos devotos de la educación pública pues va a representar una bandera va a generar no solo una recordación sino un impacto directo en los jóvenes araucanos por esa fuga de capital que tenemos yo sacaba cuentas y para mi formación salieron del departamento cerca de de cuatrocientos millones de pesos en lo que fue mi formación porque tuve que estudiar en otra ciudad y esos cuatrocientos no retornan porque se van en arriendos en mercado en todas las dinámicas propias de un estudiante en otra ciudad y yo agradezco a Bogotá a Medellín que me abrieron las puertas pero eso representa también un factor de riesgo para que los muchachos abandonen la universidad porque si no tienen para el arriendo para el mercado les toca venirse y eso está en las cifras de deserción en educación superior que de tener un centro universitario como lo es la universidad nacional como lo será la universidad que se piensa o se proyecta construir en Saravena pues los jóvenes van a poder tener acceso en calidad y en las condiciones más favorables para que no 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 deserten y en este caso también para los que son conocedores de la salud si se construye el hospital que se proyecta en el municipio de Arauquita pues hermano va a ser de recordación para los arauquiteños esto también de completarse ese tramo polémico Puerto Rondón Tame va a ser recordación de la administración departamental hay muchas metas así como específicas que de llegarlas a lograr en su totalidad pues vamos a decir Arauca cambió en lo en lo elemental en lo estructural y eso va a ser un objeto de recordación y de beneficio para los los araucanos bueno eso es importante diputado por último hoy finalizan las extras mañana instalan las ordinarias cronogramas de pronto que tenga pensado usted como diputado para para estas sesiones de pronto de citar a control político alguna secretaría empieza el invierno hay mucha hay mucha problemática yo muchos diputados tenemos unas agendas represadas porque las extraordinarias nos demandaban estar enfocados en los proyectos de ordenanza que circulaban en la asamblea ahí yo tengo un especial compromiso con la agenda ambiental y tengo algunas algunas invitaciones a corporinoquia a las empresas operadoras de hidrocarburos que están en el departamento porque se han avanzado en una serie de investigaciones en la calidad del agua en deforestación en unas problemáticas ambientales ya sentidas por la comunidad que ha hecho por ejemplo la universidad nacional y eso debe servir de algo debe ser insumo para las decisiones que se toman aquí de manera que tengo para el mes de junio proyectada una invitación que por supuesto le haré extensiva al equipo de la lupa araucana para que la universidad nacional nos hable de esos hallazgos de esas investigaciones y también todas las entidades que tienen que ver con el tema ambiental en el departamento pues las escuchen y las tomen como insumos para sus decisiones del día a día esas serán algunas de las de las cosas que haré proposición en la asamblea departamental y también quiero empezar a dinamizar junto al diputado Dumar Sebastián el tema de los liderazgos escolares todo el tema de los personeros de los diputados en los colegios hay algunas figuras democráticas que se eligen incluso también por el voto popular que merecen toda la relevancia porque allí es el primer paso de todo de toda serie de liderazgo en las sociedades mediante estos primeros escenarios en los colegios y tenemos proyectado también con la Secretaría de Desarrollo Social la posibilidad de generar una ABC del plan de desarrollo para los niños nuestros niños niñas y adolescentes son el 30% de los habitantes del departamento y ellos serán quienes mañana vean los frutos o los desaciertos de lo que se decidió y planificó por lo que deben conocer el plan de desarrollo en sus palabras en sus dinámicas y sentirlo como suyo ese tipo de cosas tenemos proyectada en este periodo de sesiones ordinarias y por supuesto lo que la comunidad nos ponga en nuestra agenda porque todos los días ocurren cosas en el departamento y estamos llamados a eso a darle la relevancia y de alguna u otra manera aportar para su solución Bueno diputado diputado Orlando Ardila Traslaviña muchas gracias por aceptar la invitación y explicar todo este proceso del plan de desarrollo departamental Muchas gracias a ustedes gracias Luis gracias Carlos gracias al equipo y a cada una de las personas que siempre siguen a la lupa araucana es para para mí un gusto estar acá a veces paso por serio otro día venimos también y hablamos y nos reímos más y echamos cuentos y sobre todo que ustedes me conozcan sepan qué es lo que estamos haciendo qué es lo que estamos pensando para el bien del departamento y sobre todo sientan la cercanía que todo mandatario todo representante debe tener con la sociedad para que no terminemos tomando decisiones aisladas del sentir popular muchas gracias Orlando Ardila tras la viña diputado del departamento de Arauca ponente de este plan de desarrollo entregándonos un pequeño balance sobre lo que fue el estudio del plan de desarrollo del departamento de Arauca de Arauca de Arauca Gracias por ver el video.